Quiero hacerles una invitación para el miércoles 19 de agosto a las 17 horas Ciudad de México donde estaré enseñando a hacer estos títeres de tucán y no solo eso, sino que voy a estar sorteando 4 de estos Vicks 2 en el directo de mañana miércoles 19 y otros 2 en un video que se viene pronto en mi canal sobre curiosidades de tucanes Igual, si quieres saber lo que hay dentro de la caja misteriosa pues sígueme por TikTok y por Instagram donde estaré revelando el contenido de esta caja que me mandó Tai Así que no lo olvides, si te quieres ganar uno de estos tucanes no te olvides que este miércoles 19 de agosto en el fanpage oficial de Tai vamos a estar sorteando 2 y luego 2 en mi canal Aparte de enseñarles a hacer este origami títere Así que no se lo pierdan